Lo que encontramos es que, para resumirlo, Ricardo, la gente quiere reforma, pero probablemente no la reforma que le han venido diciendo. Los escándalos en salud, el grueso de los escándalos, es básicamente en que los políticos nombran al secretario de Salud y nombran a los gerentes de las IPS. Y yo lo que no quiero es irme a través del político para volver a tener una cita. Gracias.